Bueno, cambiamos ahora de tema. Usted sabe que la semana pasada un intenso temporal provocó graves destrozos a la producción aquí en Entre Ríos. Vamos a hablar de la producción de cítricos, fundamentalmente, porque el gobierno está haciendo una asistencia, está relevando los daños por el momento que han tenido estos productores para poder ayudarlos. Vamos a ampliar el tema a través de una comunicación con Carlos Toledo, quien es justamente el director general de Agricultura. de Entre Ríos, para hablar de qué asistencia piensan darle a los productores cítricos en la provincia de Entre Ríos. Carlos, ¿cómo le va? Buena mañana, gracias por atendernos. Buenos días, buenos días a toda la audiencia. Bueno, están haciendo un relevamiento respecto a cuántos productores fueron los que vieron dañada su producción con este temporal que azotó a la provincia de Entre Ríos. Así es. Ni bien nos enteramos del evento, empezamos a organizar el relevamiento, tomando experiencias anteriores, tratando de ser lo más ágil posible. Lo primero que hicimos fue contactarnos con los representantes de los productores, con las asociaciones. Y como sabíamos, en primera, por las noticias periodísticas, que el epicentro estaba en el Departamento de Federación, nos contactamos con la Asociación de Chascarí, de Federación y de Villa del Rosario, para conformar un equipo de trabajo, junto con la FECIER, por supuesto, con la Federación del CITU, para conformar un equipo de trabajo y hacer un relevamiento en conjunto, como para tener todos una misma valoración de la problemática. Así es que empezamos a hacer recorridas, con técnicos de las asociaciones, con ingenieros agrónomos que están nucleados en el CIPAS, que es la organización que nuclea los ingenieros agrónomos en el Departamento de Federación, técnicos del INTA, de la Agencia de Extensión del INTA de Chascarí, y hemos estado recorriendo las quintas, como para poder observar el daño, ver la magnitud del mismo, y fundamentalmente definir cuál es la zona principal donde fue el epicentro. ¿Y qué han podido ver, Carlos, respecto a los daños? Fueron muy importantes, ¿no?, en la producción. Fueron daños muy importantes, es importante también que, como toda manga de piedra, la granizada se concentra generalmente en una zona que es donde tiene mayor impacto. Las imágenes que se pueden ver, se dan cuenta del daño severo en las plantas, en el fruto, hay mucha fruta caída en la zona central, que está alrededor de la colonia Santa Juana y colonia 17, que están ubicadas en la ruta que une Chacarí con San Jaime, que es la ruta 1. Ahí es donde estaría, en principio, el lugar más crítico. Después nos han reportado algún daño en la zona de Paso Cerrito, ya sobre la ruta 14, en el límite con Corrientes, y estamos revisando y estamos viendo algunos daños que pueden haber ocurrido al norte de la localidad de Villa del Rosario. ¿Cómo los van a asistir a los productores, Carlos? ¿Qué es lo que se está pensando? Lo que nosotros estamos intentando, por eso no quisimos hacer ninguna declaración rápida, sino tratar de hacer un adecuado de relevamiento para poder definir la zona, en primer lugar. En segundo lugar, el daño. Tener en cuenta que esto que se ven en las imágenes, o sea, la fruta caída es una expresión del daño. Hay otra expresión del daño que se ve en las plantas que han quedado, como la que se puede ver en la imagen, han quedado en la planta, pero que están dañadas sin posibilidades de ser comercializadas. Entonces, esa fruta va a terminar cayendo, y para lo cual era necesario esperar unos días para que se viera realta la dimensión de la magnitud del daño. Hay otra fruta que queda marcada y que también eso deteriora la calidad comercial y probablemente alguna fruta que la semana pasada no manifestaba un daño visible, hoy ya esté manifestando ese daño. Entonces, lo que nosotros primero vamos a hacer, hicimos esta acción que entendíamos que la debíamos hacer de forma articulada con los municipios, con las asociaciones de los productores, con las organizaciones técnicas que están en el territorio. Mañana vamos a estar recorriendo las zonas, vamos a estar haciendo una recorrida y conversando con productores. Y respecto a lo que estamos pensando, primero estamos viendo si tenemos ya los elementos suficientes como para hacer el trámite para la declaración de emergencia. La declaración de emergencia, ustedes tienen que saber que hay una ley nacional donde la provincia adhirió a esa ley nacional. La ley de emergencia lo que establece es que para que se constituya una situación de emergencia tiene que haber más del 50% de daño y para que de emergencia pasemos a la situación más crítica, que es el desastre, tiene que haber más del 80% de daño. O sea que podría declararse la emergencia citrícola de acuerdo al relevamiento, ¿sí? De acuerdo al relevamiento que hemos hecho, sí, creemos que estamos en condiciones de decir que sí. Lo que sí tenemos que definir qué es lo que va a entrar en emergencia y durante cuánto tiempo va a ser la emergencia. Eso respecto a la cuestión formal. En paralelo estamos haciendo las gestiones para asistir a los productores, esos productores que tienen el inconveniente, hay algunos que son de agricultura familiar, otros que son productores chicos y otras empresas. Bueno, tenemos que en el territorio, en contacto con los productores, tratar de cuantificar el daño, ver cuántos productores son los afectados, en qué estratos de productores se encuentran y a partir de ahí ver de qué manera podemos asistir. Muy bien. Carlos, nosotros vamos a... Estamos presentes tratando de, en comunicación permanente con las asociaciones y con la federación del citro para tratar de llegar en tiempo y forma con asistencia. Estamos trabajando, estamos tratando de que todos los trámites formales sean lo más rápidos posible para que el productor no vea afectada su actividad productiva y pueda continuar con una actividad tan importante y tan sensible para todo el norte de la provincia de Eterno. Muy bien, Carlos. Lo vamos a estar molestando los próximos días para conocer fehacientemente cuáles son los daños que han cuantificado a propósito de esta recorrida que estarán haciendo. Le agradecemos mucho esta comunicación con Ahora Litoral. Que tenga usted una muy buena mañana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y a disposición como siempre. Hasta luego.